Música Bueno, mi nombre es Mario Alto González Vengo de la comunidad de San José Juan Manuel Villegas Mi hermano y mi viejo vienen de la comunidad de Laguna del Rosario Y bueno, somos 11 comunidades del pueblo de La Valle Así que venimos acá a restaurar una balsa como la nombraron antes Bueno, esta balsa ha sido ya ancestral ya de varios años Que los huerpes la usaban para su uso en pesca Y bueno, ese es el motivo de que no se pierda Supuestamente era para eso que venimos a restaurar Para que no se pierda Y por ahí a veces también se han hecho algo otra También algo otra balsa también se ha hecho Sobre todo por el emprendedor de acá de mi viejo Mario González Y sí, anteriormente sí Las lagunas de Guanacache como le nombran Como se llaman Sabían estar llenas con agua Donde la gente podía pescar Podía cultivar Y podía tener sus animales en buena pastura Ahora que no hay agua en ninguno de los cauces Tanto como en el río Mendoza Como en el río San Juan Actualmente se encuentran bastante secas Casi secas Por decir secas todos No tienen nada de agua Con tiento ¿Con? Tiento, por cierto Ah, es de cuero, claro ¿Cuál es el proceso? Como usted la está viendo acá Así le hace Se hace eso Después se le hace el flotante Que son los que están haciendo el muchacho Se clava con maderita Así cortita Y se abajo Uniendo la Como Lo estamos viendo acá Entonces una vez Unida Que no la hacen solamente con este Tipo de maderita que estamos cociendo La hace con Con otro tipo de maderita que le llaman cerda Para que eso no le suena el agua Ya le puede echar el agua Permanecer en el agua No sé El tiento sí La blanda Bueno Lo aprendimos a hacer nosotros Y el muchacho Y Conseguí Me han dicho Sea con la de Corralito O de no Con la valla O sea La valla O sea La red de Tulumaya Que es el más seguro ¿Y cómo la cosechan? La tutora Con una hinchuna Se corta de malojo Se va montando Así se va montando Y ahí vamos a trabajar A hacer eso En que toda la gente Que ha pedido Ha pedido De los Artesanos Pujos Que estamos quedando Quieren ver Cómo han sido Los de antes De cuidado Cómo han hecho Cómo han sido Yo lo que le aprendí A hacerla Pero La utilidad Que le daban Tengo poco Cuando yo Bueno Muchas gracias Por venir Y Por hacernos Esta entrevista Que justamente Es Muy oportuna Porque Estamos realizando En el marco De un ciclo De actividades En conjunto Con el Museo Carlos Alonso O Casa Estopel El Museo Juan Cornelio Moyano Y el Museo Histórico Y Natural De la Valle Una serie De jornadas Charlas Conferencias Actividades Artísticas En las que Se enmarca Todo el rescate De la historia Oral Y material De la cultura Huarpe La idea Inició Básicamente Por una muestra Que se generó Un pintor De mendocino Pero que se afincó En Lagunas de Rosario Entre la década Del 30 Del 40 Y que retrató La vida De los laguneros A través Bueno De su obra Esa obra Se quería exponer Y se está exponiendo A la Casa Estopel Y se nos convocó Al Museo Moyano En primer momento Para que Hagamos algunos aportes Bueno El Museo Moyano Convocó A la Comunidad De la Valle A la Municipalidad Y bueno Es una serie De eventos Que empezaron En diciembre Van a durar Hasta marzo Y por ejemplo Vamos a tener Sábado Ayer y hoy Es la restauración De la balsa Que es una balsa Que pertenece Al Museo De la Valle ¿Sí? Y que Se trajo Para el Museo Moyano Para que la puedan Restaurar La familia González Familia De Laguneros De Guanacache Esta tarde Va a haber Feria de Artesanos Artesanos Lavallinos Y a la noche Va a estar La representación De la Leyenda De la Salamanca Es bellísimo En enero Porque continúa Durante todas las vacaciones En enero Talleres De cerámicas Dictados por Manos del Arenal También De la Valle Y en febrero Va a haber otra vez Talleres De cestería Bueno Para mayor información Se pueden acercar Que sería lo ideal Se acerquen al museo Para los que no los conocen ¿Sí? Estamos abiertos De martes A sábado De 9 de la mañana A 19 Y Los domingos De 14 a 19 Y si no Nos pueden buscar En Instagram En Arroba Museo Moyano Así que bueno Espero que nos sigan ¡Gracias! 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 Y pasarme tu Mario ¿Eh? Ajá Mario también Pero Mario Perfecto Mario A 20 A 20 A 20 A 20 A 20